Estamos a solos semanas para que la población venezolana se vean las caras nuevamente en las urnas para escoger un nuevo presidente de Venezuela. El equipo periodístico de capital trujillano se despliega por todos los municipios de nuestra entidad trujillana para conocer de ida a voz de sus habitantes si van a votar y cuál es su motivación para hacerlo. Y en esta oportunidad estamos en el municipio de Urlaneta, su capital de Quebrada. Y en este municipio tiene una población para el próximo 28 de julio de 26.600 votantes. Escuchemos de viva voz de su población que los motiva a votar y si van a ejercer su derecho al voto. Nos dice por favor su nombre y apellido. Sí, corte y casi. Señor Francisco, ¿usted va a ir a votar este próximo 28 de julio en las elecciones presidenciales? Sí, voy a votar. ¿Qué lo motiva a usted para ir a esas elecciones? Por el cambio de ese país. Nos dice por favor tu nombre y apellido. Anjuri Coromoto, Jerez Moreno. Anjuri, ¿tú vas a votar este próximo 28 de julio? No. ¿Por qué no vas a votar el 28 de julio? Porque no estoy inscrita. ¿Me dice por favor tu nombre y apellido? Diagni Carrillo. Diagni, ¿tú estás dispuesta a ir este 28 de julio a las elecciones? Sí, claro. ¿Qué te motiva para ir a votar? Pues como dice el derecho y el cambio a votar. Señor, por favor nos dice su nombre y apellido. Marco, José Farías. Señor Marco, ¿usted está dispuesto a ir a votar este 28 de julio en las elecciones presidenciales? Sí, voy a votar. ¿Qué lo motiva a usted de ir a votar? Un cambio y que un hijo que tenga un futuro en el país regrese a venir. ¿Me dice por favor su nombre y apellido? Aura Vázquez. Señora Aura, ¿tú vas a votar este próximo 28 de julio? Si Dios quiere. ¿Cuál es su motivación por ir a votar? Por una mejor Venezuela. ¿Nos dice por favor su nombre y apellido? Tito de Jesús Torres. Señor Tito, ¿usted está dispuesto a ir a votar en estas elecciones el próximo 28 de julio? Sí, voy a votar. ¿Y qué lo motiva a usted en ir a votar? Un cambio de este gobierno. ¿Me dice por favor tu nombre y apellido? Marisela Balsa. Señora Marisela, ¿tú estás dispuesta a ir a votar este 28 de julio? Sí. ¿Qué te motiva para ir a votar? Claro, que haya un cambio en Venezuela. ¿Nos dice por favor su nombre y apellido? Augusto Valero. Señor Augusto, ¿usted va a ir a votar este 28 de julio? Si Dios quiere. ¿Qué lo motiva a usted a ir a votar? No, ir a votar. Me he votado toda mi vida y ahora que estoy vivo tengo que ir a votar más ligero. No dice por favor su nombre y apellido. María Susana Peña. Señora María, ¿usted va a votar este 28 de julio? Pues tenía pensado, pero tengo un hijo preso. ¿Qué lo motiva? Me he votado mucho. ¿Va a ir a votar? Pues no sé, estoy indecisa. Porque si me sacan el hijo, pero si no, no sé. Con 42 centros de votación distribuidos en las parroquias y 53 mesas electorales, el municipio de Urdaneta está preparada para que el próximo 28 de julio la población pueda ejercer su derecho al voto. En cámaras de Marta Moreno, en compañía de Milton Moreno. Para palpitar Trujillano en este operativo, palpitando las presidenciales, reportó para todos ustedes Andrés Brizbarán.